Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Oración de cada día, tomada de los escritos de Santa Margarita María Alacoque. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Por mediación de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Santísima, amabilísima y gloriosísima Virgen, Madre de Dios, querida Madre, Señora y Abogada nuestra. Unidos en un mismo sentir, nos arrojamos a tus plantas deseosos de renovar el propósito de servirte con toda fidelidad. Rendidamente te suplicamos que, como esclavos tuyos, nos consagres, ofrezcas, dediques, e inmoles al Sagrado Corazón del adorable Jesús, con todo lo que somos, hagamos y suframos, sin reservarnos cosa alguna. Pues no queremos tener otra libertad que la de amarle, ni otra gloria que la de pertenecerle en calidad de esclavos, y víctimas de su puro amor, ni más voluntad, o poder que para agradarle y complacerle en todo, a una costa de nuestras vidas. Acompáñanos durante este mes de junio, para rendir justo homenaje y corresponder con nuestro amor más rendido, al amor que no es amado. Amén. Día, 9 de junio. Acto de contrición amorosa. Oh, Sacratísimo Corazón de Jesús, veme humildemente postrado ante ti, con corazón contrito, y penetrado de vivo dolor, por haberte amado tan poco, e injuriado con mis desvíos e ingratitudes, y otras infidelidades que me han hecho indigno de tu misericordia, y de todas las gracias y favores de tu puro amor. Oh Corazón de Jesús, Salvador mío. Ejercita conmigo el oficio que te cuesta tan caro, y no se pierda el fruto de tantas penas y muerte tan dolorosa. Honrala con mi salvación, para que mi corazón pueda amarte, alabarte, y glorificarte eternamente. Si tu justicia me condena como indigno de perdón, apelaré al tribunal de tu amor, dispuesta mi alma a sufrir todos los rigores, antes que verse privada un instante de amarte. Corta, quema, hiere, no perdones ni cuerpo ni vida si se interesa tu gloria. Todo tuyo soy, oh divino y adorable corazón. Sálvame, te suplico, y no me entregues a mi propio, en castigo de mis pecados, permitiendo que vuelva a recaer en ellos. Oh, mil veces morir, antes que ofenderte a ti, a quien amo cien mil veces más que a mi propia vida. Letanía al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, oyenos. Cristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo que eres dios ten piedad de nosotros espíritu santo que eres dios ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre en ti confío corazón de jesús formado por el espíritu santo en el seno de la virgen madre en ti confío corazón de jesús unido sustancialmente al verbo de dios en ti confío corazón de jesús de majestad infinita en ti confío corazón de jesús templo santo de dios en ti confío corazón de jesús horno ardiente de caridad en ti confío corazón de jesús santuario de justicia y amor en ti confío corazón de jesús lleno de bondad y de amor en ti confío corazón de jesús abismo de todas las virtudes en ti confío corazón de jesús dignísimo de toda alabanza en ti confío corazón de jesús rey y centro de todos los corazones en ti confío corazón de jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia en ti confío corazón de jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad en ti confío corazón de jesús en quien el padre halló sus complacencias en ti confío corazón de jesús de cuya plenitud todos hemos recibido en ti confío corazón de jesús deseo de los eternos collados en ti confío corazón de jesús paciente y de mucha misericordia en ti confío corazón de jesús generoso para todos los que te invocan en ti confío corazón de jesús fuente de vida y de santidad en ti confío corazón de jesús propiciación por nuestros pecados en ti confío corazón de jesús saciado de oprobios en ti confío corazón de jesús despedazado por nuestros pecados en ti confío corazón de jesús hecho obediente hasta la muerte en ti confío en ti confío corazón de jesús perforado por una lanza en ti confío corazón de jesús fuente de todo consuelo en ti confío corazón de jesús vida y resurrección nuestra en ti confío corazón de jesús paz y reconciliación y reconciliación nuestra en ti confío corazón de jesús víctima por los pecadores en ti confío corazón de jesús salvación de los que en ti esperan en ti confío corazón de jesús esperanza de los que en ti mueren delicia de todos los santos en ti confío corazón de jesús te ofrezco y consagro a tu honra y gloria todos mis pensamientos palabras trabajos y obras oración señor mío jesucristo que por singular beneficio hecho a la iglesia te dignaste descubrirnos las inefables riquezas de tu corazón concédenos la gracia de corresponder al amor de este corazón santísimo y resarcir con dignos obsequios las injurias que recibe de los hombres ingratos a fin de que seamos enriquecidos con la abundancia de los celestiales dones que emanan de esta fuente inagotable de gracias amén postrado a tus pies humildemente vengo a pedirte dulce jesús mío poderte repetir constantemente sagrado corazón en ti confío si la confianza es prueba de ternura esta prueba de amor yo darte ansío aún cuando esté sumido en la amargura sagrado corazón en ti confío en las horas más tristes de mi vida cuando todos me dejan oh dios mío y el alma está por penas combatida sagrado corazón en ti confío aunque sienta venir la desconfianza y te obligue a mirarme con desvío no será confundida mi esperanza sagrado corazón en ti confío si en el bautismo que hermoseará mi alma te prometí ser tuyo y tu ser mío clamaré siempre en tempestado en calma sagrado corazón en ti confío yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor o dueño mío espero repetir hasta la muerte corazón de jesús en ti confío en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén